O sea, es un físico que tú jamás pensarías que está utilizando algo. Es que luego para que veáis al final, o sea, es que este tío, o sea, hay gente de culturismo natural que, por así decirlo, está más fuerte que él, ¿sabes? Al final aquí tenéis a, pues eso, un chaval que ha empezado a utilizar química demasiado pronto y ahora su cuerpo, pues, solamente tira con ello. Dice, arruinando su físico de nuevo. Bueno, vamos a ver, a ver el videíto que es lo que nos trae Mandelo. O sea, está ya camino para ser profesional. Es que lo que pasa es que Mandelo se enrolla mucho, tío, se enrolla mucho. Nos cuentan media vida antes de... Lo que sí que es cierto es que ha hecho un comentario de Greg Doucette sobre Mandelo, que podríamos verlo también, a ver qué es lo que dice. Porque yo creo que le pone ahí un poquito... A ver qué es lo que cuenta. Vamos allá. ¡Uh, mi hombre asiático! ¡Pelazo de mi hombre asiático! Vamos a ver cuál es la rutina de Mandelo. Pues ya ves, camino a ser profesional, ¿eh? Pero a este tío le queda mucho, tío. Realmente va a pasarse pro. La cosa es Menphysic o Classic. Será Mensh. Es que tiene que crecer bastante. ¿Alguien sabe si ha hablado de competir este mismo año? ¿O cómo lo va a hacer? Menphysic. ¿En 16 semanas? Joder. Pues a ver qué tal, ¿eh? Sin duda tienes... O sea, la base es muy buena. O sea, estructura, líneas, físico general... El tío cuando se define, queda muy bien. Ahora, el tamaño que a día de hoy salen los Menphysic, tío... Vea, Egipto. Será fácil, decían. Ahí está la de la Judy con los cascos por encima. Más rechulón que el Iwak al lado de Banks. Es que al lado de Banks es literalmente... El torso entero a lo largo de Mantero es la espalda de Banks. Ahí va, ¿eh? Empezando por Trips. No, pero el ambiente de este gimnasio parece estar bastante bien, ¿eh? Así en negro, las luces... En el caso he puesto una tonalidad un poquito más cálida yo, ¿eh? En vez de así blanco, tan blanco. Ok, trasnuka. ¿O cómo? Sí. Pues es el colega. Está matado, ¿no? Este ejercicio es bastante bueno para tríceps, ¿eh? Aquí podéis meterle bastante peso. Ahí lo llevas, 100 libras. No se le ve mal, ¿no? El brazo se le ve bastante bien, ¿eh? Por lo menos por ese lado interior. Un poquito de press cerrado. Un poquito de press cerrado. Esto también va muy bien con las mancuernas. Vale, están haciendo una super serie de lo que viene siendo la extensión de tríceps que habéis visto con luego el press cerrado. Nada, mi hambre asiático está más fuerte, ¿eh? Está más grande, más redondo. Más masa muscular. Es que al final el mantelo se queda chiquito, tío. Buenas formas, pero va a tener que poner masa muscular ahí, ¿eh? Ya ves, ¿y luego cuánto pesa? Pesará como 80 y pico kilos. Pesa bastante, tío. No lo parece. Vamos a ver qué es lo que dice Greg Doucette, tío. Igualmente, ¿eh? Quiero verlo. Quiero escuchar qué es lo que dice Greg Doucette. Mantelo. Vale, bueno, ya estaría un poquito el entrenamiento. Va a ver un poquito cómo iba. Ha dicho que eso, que luego más adelante en la preparación, pues se pondrá... Pues cómo hay que ponerse al final en una preparación, chavales. Es hacer solamente, pues, tu vida. Es el gimnasio, comer, dormir, un poco más. Vamos a ver qué es lo que dice mi hombre, Greg Doucette. Bueno, a ver qué es lo que cuenta Greg. Dice, arruinando su físico de nuevo. I drink alcohol 10 weeks out of my last breath. Yep, that's right. Anthony did, baby. Anthony, I'm disappointed you drank alcohol 10 weeks out. What's wrong with you? His cardio change has added different things to his diet. Well, stay tuned and find out. That shows 2,01. Aquí tenemos las respuestas que estábamos buscando. 201 libras y 17 semanas. Anthony Mantello starts his prep, 201 pounds, looking pretty lean. Not shredded, but certainly under 15% body fat. And so what that means is he's not going to have to over diet this time. He hasn't force fed, he has full six pack definition. Looks to be an amazing condition. Es que yo no lo entiendo, entonces. Porcentaje de grasa más o menos decente, 92 kilos. ¿Cuánto mide este tío? Porque si no, no lo entiendo, tío. Si no, no aparenta estar tan grande. He's only 201 pounds. He was 209. He lost eight pounds and he's feeling a little small. Listen, when you're in the off season, you can't always be pushing the supplements. You go on cycles. When you're on a higher dose cycle, your body weight, muscle mass, water tension, clearly going to be higher. But when you come off or lower the doses, you're going to lose some of that muscle and or water. And so seeing as he's now four months out, that would... Ahí tenemos el post-in. A ver, lo que estábamos hablando. O sea, realmente estructura tiene muy buena estructura. O sea, fijaos la amplitud que tiene el cabrón. O sea... Hostia puta, tío. No lo había visto yo, eh. Buen lasped, tío. Buen lasped. Es muy amplio de arriba. Es que esto es lo que probablemente... Las piernas tampoco van nada mal. Tiene buenas piernas, eh, igualmente. Puede que salga parte de aquí, eh. De lo que pese 90 kilos. Porque ya os digo que, digamos, el pectoral... O sea, tú ves esto de aquí y tú no piensas que este tío pese 90 kilos. Start a client on a cycle if they are, in fact, competing, not natural. Anthony has had a long off-season. And after finishing a competition where you're potentially abusing PDs, that is the time to go off to get your receptors fresh yet again. To recover, to get healthy. And so typically, after a competition, people go off-cycle or at least lower to HRT doses. They do that for several months and then go back on a cycle. But as with anything, all good things, they come to an end. And so after that cycle, you would then have to go off. So perhaps Anthony was 209 pounds at the end of his off-season cycle. Joder, está dando por hecho que ha hecho un... Un ciclo off-season en el que acabó en 209 libras. Pues es que no se le nota, tío. Vamos, es que... No sé, lo vivo en persona. Este tío es un animal, ¿sabes? Pero vamos, es la primera persona que he visto en vídeo que... Que menos se le nota. ...and his body weight dropped from 209 to 201. So given the fact that he probably went off and has four months or over 16 weeks to put on the muscle, I don't think that 201 pounds is actually small. Given his current conditioning and the fact that he has 16 weeks to pack on the muscle, I do believe he's going to be able to come in a lot bigger, a lot fuller than in last year's competition. And so with his physique update, you can see. Guys looking lean. Full six-pack, great, massive quads with a lot of definition. He looks to be around 12% body fat and being 201 pounds, that's a lot of muscle. And he still has 16 weeks to not only drop the body fat, but also to add muscle. Consider Chris Bumstead, the Mr. Olympia, had to put on 25 pounds of muscle from December to this year's Olympia. And so considering that Anthony is much younger than Chris, there's no reason he can't continue to add significant amounts of muscle, which each and every prep. The thing we're trying to build up in this prep is going to be my chest. Basically, just make it look a lot fuller. This way, stand down stage, because that is my weakness. Vamos, que el objetivo que tienes durante estas 16 semanas, literalmente, pues ganar masa muscular mientras baja el porcentaje graso, que al final, pues es la magia, ¿no?, de utilizar gominolas. Va a estar interesante, de todas formas, os digo, esta transformación, verla, porque va a ser curioso. Al final, yo creo que ya no es la preparación de Anthony Mantello para competir tal y cual, sino para... Yo creo que esta vez va a buscar un poco de una manera más seria la carta profesional, o eso espero. Y a ver el cambio que realiza, porque también va a ser destacable. Es que el momento en el que este tío, realmente, por la estructura que tiene, que al final es que es amplio, y luego la cintura que tiene, con que llegue con unos kilos más de masa muscular redondo y apretado, aunque no de la sensación de esos Memphisic supergrandes que vemos a día de hoy, pero creo que igualmente va a tener muy buena presencia en el escenario. Y se veía totalmente natural. O sea, es que eso para que lo tengáis en cuenta, ¿eh? Para empezar, ni se va a pasar por la cabeza de que hubiese hecho un ciclo of season. Porque no se le nota, tío. Vamos, a mí me dices que venía de estar utilizando química a este tío, y yo te digo que no hay chance ninguna. No se le nota nada. All right, I guess I'm recording my breakfast right now. Al final aquí tenéis a, pues eso, un chaval que ha empezado a utilizar química demasiado pronto, y ahora su cuerpo, pues en ese sentido, pues solamente tira con ello. O sea, porque digamos que ha podido arruinar, ¿no? En cierta parte, su potencial natural o el físico que podría tener naturalmente, porque eso es lo que os digo, o sea, no da la sensación de que este tío esté utilizando nada. O sea, es un físico que tú jamás pensarías que está utilizando algo. Pero vamos, igualmente, si ha estado hace nada haciendo un ciclo de volumen, no hay una representación. Ya, es el R8 que me lleva. Putente. El tema de las preparaciones para competir, al final, sí que puedes tener algún que otro fin de semana donde te puedas despejar un poco, pero vamos, si son algún tipo de salida que sea, pues, pues eso, que puedas mantener fácilmente lo que es las comidas, etc., no tienes que estar encerrado en tu casa, ¿sabéis? Pero sí que es cierto que si haces salidas un poco más de salir incluso a otra ciudad o cosas de ese estilo, ahí sí que se te puede complicar. Al final, para una preparación, lo mejor es la estabilidad. Vale, aquí, como siempre, el puto Greg Dusset aprovechando para meter sus... sus... sus libros y claro, no es que no falla, tío. Se está poniendo tenso Greg Dusset. Suficiente. Nada, es lo que quería ver un poquito. Bueno, no ha estado mal porque nos ha informado... bueno, nos ha enseñado lo que nos hemos perdido en un principio, que era el Star Point este día de aquí, donde comienza todo. Es que luego le ves en competición, tío, y es lo que hablamos, ¿eh? Creo que puede mejorar bastante, pero... Es que luego, para que veáis, al final, o sea, es que este tío, o sea, hay gente de culturismo natural que, por así decirlo, está más fuerte que él, ¿sabes? Y más definido y más todo, y el chaval este... Pues nada, como al final, como muchos, ¿no? Que utilizan química muy... Pero vamos, se lo estará tomando también con calma, porque al final tiene 19 años, tiene mucho tiempo. O sea, la cosa para él yo creo que sería estar con 22 o 23... O sea, es que tiene mucho tiempo, es que esa es la cosa. Que con 19 años no creo que haya muchos. Joder, lo sabrá. A ver, él al final es más que justificable, ¿por qué? Porque vive de ello, y aparte quiere hacer una carrera adentro, o sea, lo hace para competir y vive de ello, o sea, que no... Pero el típico chaval que tiene 18 o 19 años, que se quiere meter para estar simplemente más fuerte que sus amigos, o creer ser más fuerte del gimnasio, pues oye, pues cada uno verá lo que hace, ¿no? Pero jugar con la salud así... Si lo más importante también es saber lo que se hace, tener conocimiento de causa, hacer los chequeos y que todo esté en orden, ¿vale? Dentro de... Si el problema es el desconocimiento, no hacer las cosas sin conocimiento ninguno, que ahí es donde te puedes llevar un susto. Lo importante es recalcarlo, ¿no? Sobre todo la gente, pues eso, que los que van a hacer las cosas con menos consciencia son los más jóvenes.